Grabando. Yo vengo a ofrecer mi corazón, y no será tan fácil, ya sé qué pasa, y será tan simple, tiempo pensada, como abrir el techo, y sacar del alma, una cuchillada de lanto. Luna de los pobres sin reabiertad, yo vengo a ofrecer mi corazón, como un documento y un arte en la piel, yo vengo a ofrecer mi corazón, y uniré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio, y te daré todo, y me darás algo, algo que me alimpe un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancé, yo vengo a ofrecer mi corazón, y hablo de países, y de esperanzas. No por la vida, hablo por la realidad, y de cambiar está nuestra casa. Y cambiar la dalla paz, y cambiar la paz, y cambiar la paz, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer Yo vengo a ofrecer Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón